Somos Willy Wonka y la fábrica de chocolate Y la fábrica de chocolate A ti te daba igual, difícil hacer nada. Vamos como un paluco. Oh, 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 oh. Solo es posible que haya mal en sus intentos. Es imposible todo, misterio, ni quien tuviera su mundo. Sería posible, realmente, perder más por dentro. Yo lo conseguiré, saber más en ti. Te uso un salto, otro par que está morri. Te uso un salto de tu, la cara está en el nombre. ¡Hey, hey! ¡Te amo a mi! ¡Te amo a mi! ¡Te amo a mi! ¡Te amo a mi! En el día de hoy tengo que el tiempo de nacer hacia el tiempo Creo que lleva a mi vida un viento, que va a ser tan solo mismo que a mí A las amigas de mi suelo más, que seguir más tarde que a mí Y si me ha dado que tenía cerca, no podía transmitir En el día de hoy universal, un viaje personal Y no quito por qué, por su desoledad Por eso el día de hoy estaba existiendo, que su voz se quedó, que se quedó Y que no hubiera su dolor Sería posible, no tendré un momento, no lo conseguiré Porque sabe, si yo no tengo su dolor Si yo no tengo su dolor Y ya no tengo su dolor Y ya no tengo su dolor Y ya no tengo su dolor ¡Vamos a estar en el show!